El Consejo de Barranca Bermeja ha definido mediante la resolución número 090 de este año el calendario a seguir para la elección de Contralor Distrital, postergada desde inicios del año 2020. La citada resolución definió la terna para el máximo cargo de control fiscal de este distrito y que la han conformado los profesionales del derecho Vladimir Ariza, Freddy Flores y Yair Romero. Los ternados tendrán audiencia virtual con la plenaria que los escuchará para conocer el porqué de la aspiración de cada uno de ellos para ocupar ese cargo por el tiempo que resta del presente año y del 2021. Vale decir que el año entrante se deberá elegir un nuevo Contralor, pero en esa oportunidad por cuatro años, es decir, desde el 2022 hasta el 2025. La elección prevista para el día 11 de noviembre próximo será presencial según pudo conocer Enlace Noticias.